Y ya estamos listos para descubrir la vida de tan importante personaje, cantautor y compositor venezolano. Él es Juan Vicente Torrealmas. Acompáñenme. Juan Vicente Torrealmas fue un músico y compositor venezolano, considerado uno de los artistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia musical. Nació el 20 de febrero de 1917 en Caracas, Venezuela y falleció el 2 de mayo de 2019 a sus 102 años de edad. Ilustre creador de inmortales piezas del folclore nacional, entre ellas Concierto en la Llanura. A lo largo de su trayectoria artística, Juan Vicente ha realizado presentaciones musicales en todo el país y giras internacionales que lo ha llevado a visitar a Europa, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica.